Un análisis ya estrictamente de la musicología, ¿no? La fascinación que producía Violeta y que produce hasta el día de hoy. Desde la investigación, ¿cómo podemos situarla? Un poco el contexto que vivía Chile en la época. El contexto que vivía lo social, lo político. Sí, yo creo. Siempre se dice que el hombre y la mujer y sus circunstancias. Yo siempre me imagino qué pasaría si la Violeta viviera ahora. En fin, yo creo que vivió el tiempo que tuvo que vivir. Ese tiempo fue un tiempo muy apasionante, digamos, lo que estaba pasando en Chile y el mundo, la década del 50 y la década del 60, porque era un mundo lleno de promesas. Era una época llena de expectativas, llena de utopías, llenas de íbamos para algún lugar que iba a ser mejor al que estábamos ahora y lo íbamos a lograr. Además estaba la irrupción de la juventud, que era un sector social que había permanecido absolutamente en la oscuridad, en la historia de la humanidad. Y que justamente, por un lado a partir del rock and roll, pero por otro lado también a partir del rescate del folclore en América Latina, también hay que reconocer eso. O sea, todo el boom del folclore en Argentina tiene que ver con los jóvenes. Y eso también nos ocurre a nosotros. La Violeta ya tenía más años, digamos, pero ella era consciente de la ebullición que había a su alrededor. O sea, ella lo palpaba, ¿no? Ahora, ella era muy estricta, quería ir muy al fondo, ¿no? Quería siempre más de lo que la sociedad chilena le podía dar. Y la sociedad chilena también en los años 50 y 60 era una sociedad con muchas limitaciones, una sociedad muy aislada, con muchos prejuicios, con mucho machismo, con una tendencia conservadora muy fuerte. Entonces, claro, Violeta era muy rupturista, no encajaba bien ahí. Pero a veces al artista también le hace bien eso. Yo no me imagino a la Violeta como una artista oficial. Te fijas, siempre la Violeta mantuvo ese carácter contracultural, ese carácter como de oposición. Cuando los artistas se hacen oficiales es re complicado. Entonces, sí, claro, le dieron el premio a Caupolicán. A mí me parece que la Violeta es reconocida hoy día en Chile ampliamente, ¿no es cierto? No me parece que haya una injusticia con la Violeta Parra. Yo creo que la tenemos en nuestros corazones y, como decía Marisol, las nuevas generaciones de músicos, lo que yo llamo los nietos de Violeta Parra. Porque también tú tienes que ver una cosa que, para las mujeres chilenas cantautoras, tener a la Violeta Parra, digamos, como madre es mucho más complicado que tenerla como abuela. Y tú ves que son justamente la generación de lo que serían las nietas las que tienen libertad para crear, para hacer algo nuevo, para tener el referente pero no sentirse apocado por ese referente. Entonces, Violeta Parra, sin duda que Intigimani o los jaibas no existirían o no serían lo mismo sin Violeta Parra. Preguntémosle a Mario Mutti. Por favor. ¿Los jaibas serían lo mismo?